¡Isaac! ¿Puedes oírme? Soy Kendra. Me atacaron, corrí y Hammond, él... Desapareció. Kendra, ¿dónde estás? Me alegra ver que estás vivo y andalgo, Hammond. Me han trincheado en el núcleo informático. Los oigo moviéndose ahí fuera, pero creo que... ...no saben que estoy aquí. Puedo entrar en cualquier sitio desde aquí. He pirateado la raíz y he encontrado algunos informes de la colonia. Incluso antes de abrir el planeta, los colonos empezaron a experimentar trastornos generalizados. Parece tener relación con algún artefacto que encontraron en el planeta. Algo llamado la efigie. La efigie. Tengo tu posición. Desbloquearé la puerta del albacén de combustible. Desde ahí podrás llegar a la cámara del motor. A la mega. Ok, ¿cuál sería mejor? Es que no me hice el daño. Energía plasma. Nodo de energía. Nodo de energía. De aire pequeño. Voy a mover a la caja fuerte. En biconductor de oro. Ok, aquí está para vender. Vamos a comprar el nodo. Tenemos un par de nodos aquí ya. Aquí, vamos para acá. Aunque este, está desbloqueado. ¿Qué había aquí? No recuerdo. Aquí no había entrado. Ya está bloqueado. ¿Qué había pasado por aquí? Buenas, nada por aquí Y yo vendiendo oxígeno, grandioso Entrando en zona de gravedad cero Quiero eso ¿Cómo me muevo? Es así Juntar bien a las zonas planas para moverse Uy Hay un bicho Hay un bicho ¿Dónde estás? Muérete Muérete ¿Dónde estás? Vamos a usar Esto Hay que ir hacia allá ¿Dónde, amigo? Salta Salta, salta, amigo Que no sé si a dónde tenemos que ir Ya La puerta que está aquí ¿Dónde, amigo? Agárrate de algo Ah Es que nos vamos a morir asfixiados Y no logramos salir de aquí A ver, que me está desesperando Me marca para arriba Ah, ok Me marca para allá Saliendo de zona de gravedad cero Uf, y eso me ha aguantado un poco más Saliendo de zona de vacío Bueno, no tanto Nos jugaban tres segundos Pero acá nos movíamos aquí Abriendo esta puerta Aquí hay recorso de pasaje Ok Como sea, nada entera se pudiese partiendo en pedazos Ok, esta zona la voy a llamar la zona jugosa Ok, esta zona la voy a llamar la zona jugosa Cositas, cositas Nota, no, nodo No tengo que identificar, visto en otras partes de la nave Creo que agarré todo, ¿no? Esto es mera luz ¿Cómo vamos al inventario? ¿Tenemos espacio? Tenemos espacio ¿Y esto qué es? Llama de botín Media Nor X Botiquín mediano Ok Para poder comprar botiquín mediano ¿Cómo le hago recarga? Vamos por aquí a ver ¿Qué es aquí? Aquí Tempol Que le den al motor No puedo reiniciarlo solo Y con toda la mierda que está pasando Es obvio que es un sabotaje Me dirijo al puente Debo encontrar a Elizabeth Y sacarla de esta nave Que no es segura Amigo, aquí nada es seguro Nada es seguro Aquí Ah, me llevo a esto A ver si funciona Algo que me aparezca por ahí No sé qué se está quejando ¿Y por qué se está quejando? Esto suena muy espantoso Ok Ok Esto bicho Usa esto Harta 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 Asqueroso Hola ¿Quién se queja tú, amigo? No te quejes, amigo No te quejes Que la vida es dura No me da nada Ok Aquí tenemos un Punición Perfecto El arma cortante No me da nada Que me llevo Esto que Es que no sé No sé que se queja A ver, lo vemos No sé que se queja Ni de dónde Ni por qué Oh, recorcho Ya lo vi Hay que matarlo Está que Es que es creepy Muy creepy Aquí hay otro lugar De estos Listo Yo te libero De tu tortura Pero no lo tenemos A ver Vamos a jugarnos A ver Que tal Que tanta suerte Tenemos Aquí está Uff El problema Es que Estamos llenos Vamos a ver Si podemos Cuando tenemos Unos diagramas Unos Diagramas Sí Botiquí mediano hayan cositas malo que no tenemos espacio perfecto hay un otro que quiera venir hay un otro que quiera venir a ver la puerta no se había algo grande ahí que explotó hay un pedazo de carne de aquí bueno no te puedo ni pisar y como siempre vamos a utilizarlos de momento vamos bien ostras que voy a necesitar esto a donde te quería ir es que hay varios hay varios aquí ahí está que es eso aquí hay algo se traga la explosión se traga la explosión perfecta combinación ay 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 aparen aparten 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 es que van a matar fuertes que van a matar Ah, pero que tengo Luz otro Damos full y agarramos esto, perfecto Pudimos verlos reventados con estas cosas, solo me tendría que buscar un poquito más Por aquí hay algo Mucho gordo es el que tira a los chiquitos Secuencia de ignición activada Ignición Ay, que tengo uno ahí al lado Ostras No quería hacer eso Ay Me sirve, me sirve Pues no me sirvió tanto Quiero correr, quiero correr, quiero correr Último tiro Donde yo mismo la Pero nada, me pegó en el pecho a mí también Camina Como vamos Bueno, se me acabó la munición La cortadora Yo me llevo uno de estos Yo me llevo uno de estos Hay que regresar allá Me está preguntando si lo quiero activar Claro que sí, amigo Motores activados Motores activados No hay que esperar aquí No Igual me lo llevo Eh, ¿qué se hizo? Llevo otro Está funcionando En línea y funcionando Por fin Buenas noticias Ven monorail hasta el puente Isaac Colocaré la nave de nuevo En una órbita Espera, espera Aún no estamos a salvo El sistema de defensa Contra asteroides Está desactivado Cuando subamos La nave tendrá que atravesar Un campo de escombros Del propio planeta Nos harán pedazos A menos que lo reinicies Maldita sea Empezaré a trabajar en ello Desde aquí Isaac, reúnete conmigo En el puente Aquí serás más útil Que yo Hola amigo Voy por allá Aquí me llevo un pupa En la habitación anterior No tengo ¿Cómo recorcholís? ¿O dónde yo puedo recargar? Ah, ok, ok, ok Ah, no En el punto de guardado Ah, de hecho Esto es por acá Esto es por acá Voy a por el camino Equivocado El ministro de emergencia Dos solamente Bueno, nos quedamos Con esta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Soy yo? ¿Nicole? ¿En serio, Nicole? No sé de dónde estoy yo Tengo que entrar aquí A tu casa Arrebatadísimo venía Venía que no cría en nadie Ok Semiconductor de oro Tiene otra cosa Tiene un solo semiconductor Le vamos a invertir Tenemos el traje 2 Mientras no me apague el traje 2 Voy a invertir en nodos ¿Por qué? No tenemos espacio Ok El camino Y ahora es por acá Voy a comprar munición Bueno cualquier cosita Cualquier cosita Regresamos Al safe ¿Es por dónde? Que es por aquí Ok Ok Ya vamos a cambiar de área Al parecer Muy bien Perfecto Ese es genial Hacemos nuestro guardado Hacemos nuestro guardado Gente Ok Ok Allá Allá ¡Suscríbete!